¡Poneme! ¡Igual! ¿Y qué querés? ¡Que no pregunte! ¡Ponelo, dale! ¡Poné esto! Un segundo, pará. A ver. Pará un segundo. Déjame ver esto y lo preguntas. Pará. ¿Te acordás del despedido soltero? ¡Oh! Obvio. Encuentré fotos. A ver. Mirá. ¿Te acordás vos? Ay, mirá. Estabas muy ardiente con el stripper. Un stripper ardiente con el stripper. Si no, pará de mirarlo. Pará. Primero, voy a arrancar con esto. ¿Vos sabías que hubo un stripper en la despedida soltero de tu mujer? ¿Qué? Un stripper, viste, que hace... You can leave your head off. ¿Cómo? La despedida de soltero. La despedida de soltero es eso. Había, había... ¿Eh? No, no, no. Lo hicieron en serio. ¿Lo hicieron en serio? Había un... Pregunto. Perdón que lo diga hasta ahora y perdón. El mayor lo respeto. En una despedida de soltero no se tiene sexo con otra persona, ¿no? No. Y si no, ¿para qué la despedida de soltero, Magaldi? ¿Había strippers, sí o no? Había un stripper. ¿Él lo sabía? No, pero yo no sé lo que hizo en su despedida de soltero. No, Romina, no. Pará, pará. Vos te juntamos como un asado con tus amigos, me imagino, ¿no? No es que... La guitarreada. Nosotros nos juntamos ahí, asado, normal, tranquilo, los pibes. ¿No te gusta la idea que haya habido una despedida de soltero? Fue fuerte, parece, ¿eh? No, pero... No, no, yo no lo llamé. Eso es fantasía. Eso es fantasía, pura fantasía. Perdón, ¿fue fantasía o hay una stripper? Que lo diga tu hermana. Es fantasía. Pero pará, que lo diga tu hermana. Ubícate acá. ¿Hubo un stripper o no hubo un stripper? Sí, hubo un stripper. ¿Y pasó algo fuerte? Sí, obvio, seguro. Pero pará, pará, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Obvio, seguro, sí. ¿Quién lo llamó? Porque el que llama es el atorrante del grupo. ¿Quién lo llama? ¿Qué es ese dedo? Parece mi hijo. ¿Eh? Mi cuñada, a quien tenés parada. ¿Tú llamaste al stripper? Sí, lo llamé. ¿Y qué tal estaba? Estaba bueno. ¿Cómo, Fer? ¿Estaba bueno? ¿Cómo si estaba bueno? Pues generalmente son facheros, bien parecidos. ¿No es un tipo así como... Una cubierta usada, ponele, así como... No... Generalmente no están buenos, pero bueno. Generalmente no están buenos. ¿Cómo? Yo si llamo, llamo de calidad. ¡Ah! Tope de gama. Vos no pedís paleta cocida. Pedís jamón con la grasita, al natural. Es más caro, digamos, ¿no? A mí me gusta pasar la noche con... Con lo que corresponde, ¿no? Claro, con todo. ¿Quién fue la persona que mejor la pasó en esa despedida del soltero? No, yo la pasé bien. Después ella se quedó. ¿Pero quién la pasó que vos decís... Uy, descarrilo. Volcó. ¿Viste cuando decís? Volcó. ¿Quién pisó? ¿Y ella? Vos volcaste. ¿Vos te estás acordando? No, no, no. ¿Qué pasa cuando vos te acordás de la despedida del soltero? ¿Qué pasa? Mirá, se estás enrojando. ¿Pensaste en tu marido? No, no. Mirá, mirá la sonrisita. Primero... Mirá, mirá, mirá. Mirá la cara que hace. Mirá la cara que hace. Le cambié el humor, eh. ¿Te olvidaste de tu marido en la despedida del soltero? No, no me olvidé. Ah, encima estabas con el stripper y te acordabas de él. ¡Qué morro! ¡Ay, no! ¡Qué morro! ¡Ageroso, ¿no? Perdón. A ver, Cart. En serio. ¿Fue toda la noche tu despedida de soltero? ¿Cómo toda la noche? No quiero saber esas cosas. ¿Fue toda la noche? Fue una noche hasta la noche. No sé. No me acuerdo. No puede ser de la mañana. 4 o 5 de la mañana. No me acuerdo. Me dice que el hijo de los míos estuvo con un stripper. ¿Estuvo con un stripper? ¿Estuviste con un stripper? ¿Estuviste con un stripper? ¿De dónde sacan que estuve con un stripper? Me pregunto, ¿estuviste con un stripper o no? No. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Romina, Romina, ¿me podés decir que los labios que tiene ese...? Benjamín, que es alguien que... El chico es tuyo, Felipe, por favor. El chico que hicimos nosotros, que es mío. ¿Dudás? Es tu hijo, Felipe. ¿Vos dudás de eso? ¿Dudás de que Benjamín es nuestro? No, me parece que vos estás... No, no, pará. Él es lógico. Él es lógico. Te está diciendo... Escucha, mi amor. ¿Vos dudás? Porque él no duda. No, yo no duda. Eso, pero si es crack. ¿Y si es así? Pobre pibe, me entendí. Magaldi. No, 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 no. A ver, Silvia, pará. A ver. Pará. Tenemos un hashtag. Tenemos un hashtag. De tal palo SDP es el hashtag. Voy a hacer algo que hace mucho no hago y voy a aprovechar en este momento. Voy a conectar mi Instagram. Sí, sí, voy a conectar al Instagram. En arroba NG Magaldi. Y voy a poner algo muy concreto. ¿Eh? ¿Qué va a poner Magaldi? ¿Qué va a hacer? ¿Es una encuesta? ¿Es una encuesta? Sí. Una sorpresa. Ah, ya voté. Arroba NG Magaldi. Arroba NG Magaldi. Arroba NG Magaldi. Uno. A partir de ahora pueden empezar a votar. Ya están las historias, eh. Abierta la votación. Lo van a ver ustedes. Yo no voy a mostrar más nada, pero ya lo van a ver, eh. En arroba NG Magaldi. Sí. Perdón, ¿viste cuando te quedás como tildado? Lo estás mirando a tu hijo todo el tiempo, ¿no? Para saber... No puedo parar, pero esto es stripper. Mi hijo no es mío. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Cómo crees que esté? El stripper, ¿cómo era? ¿Te acordás algún rasgo de él que me digas qué? Sí, no sé. Chiquito. Era un tipo, ¿eh, qué? ¿Cómo era? No me había quedado. Era rubio, de ojos celestes. ¿Eh? No, no, no. Tiene más descendencia de ese stripper que de mi hermano. ¿Se parece más al stripper que a tu hermano? ¿Para vos? ¿Para mí? No puedes ubicarte ahora, por favor. Pará, pará, pará. Dejá de meterte con una criatura de tres años. Fabiana, vení, por favor. Un segundo. ¿Qué tal, Fabi? ¿Cómo va? ¿Cómo estamos? Bien, muy bien. Perdón, chicos. Por favor. Chicos, por favor. Sí. Lucas, seis meses sin venir. Vení dos días, ¿no? En serio. Te lo dijo. Ponete las piletas. Pregunto de verdad. Me imagino nos contactamos con quien estuvo en esa fiesta. O sea, ya hablábamos. ¿Qué? ¿Lo lograste? Ah, es una genia. Pará, pará. ¿Encontraron a quien podría ser el papá de esta criatura? Ay, no. Sí, podría ser el papá. ¿Cómo podría ser el papá? No, no, no. Yo lo supuse. Vos lo confirmaste. Bueno, igual ella dijo que no estuvo. No, yo dije que no estuvo. ¿Vos estuviste con él? No, ella es que dijo que no. ¿Estuvo? ¿O dijo que no estuvo? ¿O dijo que no estuvo? Ah, depende de la coma. Muy confuso. Viste que como que vos le ponés una coma en otro lugar y suena distinto, ¿no? Exactamente. Hola, buen día. Hola. Sí. Buen día. Claro. Se entendió, excelente, se entendió. Ahora pregunto. Y cuando le llamas decís, mira, te llamo a la producción y yo veo el problema. Sí. ¿Lo notaste hasta acá? Viste cuando a vos te llaman de algún lugar y decís, no, no, yo no fui, ¿eh? Viste como culo. Claro. Y pasa que parece que es medio grosso en el rubro. Es uno conocido. Tiene mucho laburo. Tope de gama, va. Mucho laburo. ¿Es padre de 100 criaturas el tipo que está en mucho laburo? No, 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 pero digo, tiene mucho laburo, ve muchas chicas, mucha despedida de soltera. ¿Vos decís que ni se acuerda? O sea, ni la registra. Ni puede ser. ¿Y qué te dijo cuando...? ¿Está acá? Por supuesto que está acá. No te puedo creer que lo trajeron. No, para. No. Le pido a Silvia, a Yuyito, bueno, a Fernanda, ni hablar. Yo que me tengo que quedar callada. Pero era importante que venga. Sí. ¿Por qué? ¿Está acá? Sí. ¿Para qué haces? De verdad, ¿qué pasa si cuando lo ves decís Chase igual a Benjamín? Ay, no. ¿Qué haces? Te vas. Los podemos comparar a los tres. Para, es horrible, porque... En vivo. No, ¿cómo vamos a comparar? O sea, poner así... ¡En el medio! ¡En el medio! ¡En el medio! Si está acá, traelo. Traelo, que lo queremos ver. Para, para. A ver si está acá. Cuando nosotros lo digamos, no cuando vos lo digas. Ok, ok. A mí me hacen lo mismo. No te hagas ningún trama, que es lo mismo. Sí, sí, sí. No, pero... Es lo normal. Pero sí, si... ¿Vos crees que es una canallada de la producción? Si me van a decir... La cara de bueno que tiene este piso. Si me van a decir... Tiene cara de bueno, sí, perdóname. No te quise barrear. Tengo que estar enojado por algo que está... Claramente, claramente. ¿Tu mujer te engañó? Claramente, bueno. ¿Eh? ¿Eh? ¿Te engañó tu mujer? ¿Le puede decir algo? Me están confirmando la razón. ¿Por favor? ¿Le puede decir algo? ¡Mamá, defendeme! Y sí, pero sí... Pero escuchame... Pará, pará, pará un segundo. Yo lo explico. Ustedes insisten en algo que... Perdón, yo no. Pará, pará. Yo no tengo nada que ver. Insisten en algo... La que empezó con todo esto... Pero pará, pará. Vamos a una cosa, pará. ¿Está acá atrás? Sí, está. Pará, deja. No, no. Ok. Ah, bueno, no. Terrible. No se puede creer. ¿Sí? ¿2 metros? ¿50? ¿Sí? No pasa por la... No pasa, ¿no? Para, hagamos una cosa. Ay, ¿qué? ¿Cuánto me dís? 1,72. ¿Cuánto? 1,72. Te juro que te va 74. ¿Más chus? ¿Es alto tu hijo? Con 3 años, ¿es el más alto de la clase? Sí. Ay, Dios. Tengo una pregunta. ¿Tiene dotes para bailar? ¿Viste? Viste que los que tenemos dotes... Le encanta bailar. La gente nos mira y dice que este baila bien. Sí. Como Magaldi. ¿Vos bailás? ¿Tirás así un paso, así bailás? Y tiro algo. Sí. Un poco la mueve, eh. Dale, tirate un paso. Para, es buenísimo. No, es bueno. ¿Bailás? A ver. Si eso es bailar, yo le juro por mi vida. Mejor debe tocar la guitarra. Nada. Bueno. Eh... Banca en un segundo. Es la primera vez que nuestra vestuarista se queda acá. O sea... No, la verdad. Se ve que ya está en un stripper. Y dijo, listo, me quedo, no me voy. Mirá, mirá, ya están coloradas. Bueno, 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 bueno. Prepárense porque el momento que me toca presentar ahora con Fernanda no es para nada fácil. Estamos en vivo hoy viernes. Fer, te pido, por favor, el respeto de siempre. Como siempre, sí. Ok. Adelante, vamos. Vamos a presentar a Víctor, el stripper, su show, Víctor. El show de él es el más solicitado por las mujeres, dicen. Conoció a Romy en su despedida de soltera y asegura que esa noche pegaron mucha onda, eh. Confirma. Nico. Sí. No terminé porque... Escuchá esto, por favor, con lo más importante. Después de esa noche pareciera que se vieron varias veces, eh, con Romina. Ojo. Ahora no hablo más. No, no. Quería decir algo. Quería decir algo de verdad. Quería decir algo de verdad. Aplausos de pie para el stripper, chicos. Hacen un ruido plano, Fupi sin miedo, eh. Recorre ese rostro. Miren esa cámara, maestro. Miren esa cámara. Miren esa cámara. Apa, apa, apa. Pulga. No, ¿sabés qué es lo primero que pensé? ¿Sabés qué es lo primero que pensé? Apenas entró. Gente, hoy fui al gimnasio. ¡Oh! ¡Qué lindo, Nico! ¿Y cuántas décadas me faltarán, no? ¿Cuánto? Tranquilo, Magaldi Genético. ¿De qué fuiste? Qué gente mala, eh. A ver. Seriedad, chicos. Pará. Diré, te pido un segundo antes de que hable. Un segundo. Antes de que hable. Diré, te pido. Ya sabés lo que tenés que hacer. El número es un tres. ¡Oh! Bueno. Por favor, le voy a pedir un poco a Fufi que te acerques un poquito más. Fufi, tranquilo. Dale, dale, dale. Dale, dale más. Dale lo máximo que pueda. Pará. Hagamos una cosa. ¡Ay! Esa es la encuesta, Magaldi. Te voy a hacer una cosa. Esa es la encuesta, Magaldi. Esa es la encuesta. Se lo vengo diciendo. Cállelo acá, Magaldi. Esa es la encuesta. A ver. Usted tiene que sacar una foto a eso. Ponémelo al aire, eso. Ponémelo al aire. Vamos a hacer una foto al monitor. A ver. Esa es la encuesta. Qué lindor, eh. Pará, lo voy a sacar mejor. Acá. ¡Oh! Es horrible. Es durísimo. No sé cómo habla. Romina, Romina vos estuviste con este. Pará un segundo, pará un segundo. ¿Víctor se llama? Víctor. Tremendo. Gente, segunda encuesta. Hay doble encuesta. Ah, en arroba ng Magaldi. Lo de Yuyito es desagradable, Magaldi. Hagamos una cosa. Lo de Yuyito es desagradable. Déjeme hablar con él, déjeme hablar con él. Ay, mirá la Yuyi. Felipe, ¿estás incómodo? Está enamorada. ¿Estás incómodo? ¿Te pone incómodo que esté él acá? Un poco. Ok, perdón. Te veo, Víctor, gracias por haber venido. ¿Cómo estás, hermano? Bienvenido. Hola, Víctor. ¿Cómo te vas? Gracias por invitarme. Qué loco, le metés mucho, ¿no? Ahí me dijo el profe, vos seguís que venimos bien. Pero bueno, nada, como que bueno. Es mucho laburo, ¿no? Sí, sí. Te dedicas mucho con tu cuerpo. Mucho abajo, mucho arriba. Mucha pierna, mucho, mucho arriba. ¿Y cómo venís con el laburo? Mirá la sonrisa blanca impoluta. Tiene los dientes blanquísimos. Mirá esa sonrisa. Es para un cepillo de dientes. Espectacular. Tremendo. Qué maestro. Eh, las mujeres mueren por vos, ¿no? Mujeres, hombres, todo, sí. Pa, pum. Te pedían solteros. Hasta los perros ladran, ¿viste? ¿Viste los chocos cómo se exponen? Ah, ¿los qué? Los chocos, los perritos. Ya hablamos de esto, no sabemos. Ahora sí, así el bíceps. A ver. No, pero llamen a un médico. Un segundo. Tengo una pregunta para saber. Sé que tenés mucho laburo, pero quiero saber si recordás que estuviste en una despedida de soltero de Romina. ¿Te acuerdas de Romina? Víctor, ¿te acuerdas de Romina? Sí, Romy, ¿cómo estás? Ah, ¿se conoce? ¡Ah! ¡Es medio onda Luciano Castro, viste! ¡Ah, un chocón! Eh... Hola, Víctor, ¿cómo te va? Sí, sí. Hola, Vic... Hola... Romina. Te quedaste sin palabras, Romina. Pará, pará. Tranquilo, tranquilo. ¿Lo querés saludar? Le dije hola. ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No! ¡No! Le dije hola, le dije hola. Es horrible ser tu marido acá con una cara de póker. Lo estás humillando a él en vivo. Sí, por eso estoy en una situación medio incómoda. Se juntó el ganado, viste cuando se dice en la carga. Che, uh, llegó tu ex con tu actual. ¡Feo! 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 ¿Qué acabas de decir, Nicolás? ¿Qué hago acá, entonces? Vos, Romina, ¿en serio estuviste con este? ¿O no? No, yo dije que no. Por favor, Feli. Veinte veces dije que no. Veinte veces dije que no. ¿Qué es lo que más recordás de Romina? Eh... Mirá. Para empezar... ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? No, no, no. Tranquilo, parate. ¿A dónde vas? No, Rolo. No tenés chance, Feli. Volvés a tu lugar, vení. Volvés a tu lugar. Tranquilo. Uno a veces cree que es otra cosa de lo que es y no hay forma, ¿me entendés? Quedate, Feli. Acá no estamos buscando eso. De hecho, no te pongas mal porque... Si vos estás... ¿Pero que no estás seguro que sos papá? No, tranquilo, claro. ¿Qué? ¿De repente tenés dudas ahora? Claro. ¿Ahora que lo ve más parecido a él que vos? ¿A tu hijo? Es igual. ¿Estás contenta por lo que hiciste? ¿Estás contenta? Yo no estoy contenta de nada. Preguntale... Hagamos una cosa. Hagamos una cosa y me tiene que responder qué es lo que más recuerda. Y si me dice... Mirá, me acuerdo que había un pasillo, una habitación... No, no, ni me digas. Empieza... Uy, bueno. Claro, hasta ahí. Empieza esto, ¿no? Ay, la encuesta. Yo puse la palabra padre, encuesta... ¿Eh? ¿Esto es culpa mía? Sí. Eso lo hizo el director. Yo no tengo nada que ver, ¿no? ¿Qué dice la encuesta? 14% que es Felipe, el padre, y 86% Víctor, Nico. Qué alma oscura son, eh. Pero se puede dar vuelta hasta las 3 de la tarde. Se puede dar vuelta. Y está en la encuesta anterior también, si es el padre o no es el padre. Sí, la encuesta anterior en arroba NG Magaldi. Eh, primero... Quiero que te respondas eso. ¡El H3! ¡Está! ¡Pobre pi! El cámara está como la... ¿Dónde? ¿Dónde me dejaron los anteojos? Eso, qué pesada. A ver, dejame un segundo. Ah, necesita las gafas. Un segundo, chicos. Por favor. ¿Qué es lo que más recordás de Romina? Me acuerdo de ella. Tranquil... ¿Te acordás siempre de ella? Ah. ¿Fue esas despedidas inolvidables? no no sólo fue esa despedida sino un par de veces más como pegamos sonda pero pegaron onda romina para ganar es verdad para o sea si siguieron viendo pos despedida pasa eso que quedó una cuota para pagarle me crucé con él me crucé yo no me lo crucé nunca más así por callao se tomaron un café con víctor el stripper el tipo fachero no es cualquier tipo que sentar viste déjame ver esto a ver qué es estamos con el hashtag de tal palo sdp a ver esto es un café la producción de este programa está caminando junto mirá cómo van ellos no tremendo el chabones es tremendo ella hace una linda pareja dice no digan eso no diga decir eso machu ella está como embobada manito en el bolsillo así como son zona como que gana de no estar casada no encontrarte por las calles de buenos aires en la plaza como con mariposas en la banda mirá yo te decía una cosa no pero ese día me contó una realidad que yo no sabía a mí me parece que ese hijo es mío no 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 está bueno para porque no es tuyo pero dónde saliste cómo es tu nombre es víctor víctor se llama pero pero mirá 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 esto mira él también tiene lo suyo para hermano para los segundos no estamos comparando músculos estamos diciendo si yo soy el padre o no soy el padre hermano más fuerte pero este viene a hacerse como que es porque bueno como estamos hoy es una vez de repente estuvo quizás vos estuviste claramente estuviste con él una noche pero ese es nuestro hijo decir la verdad si tiene mis ojos para 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 una pregunta una pregunta de verdad te digo a tenés ojos celestes a ver si no siempre fuiste así rugues y de chiquito era más rubio y el color de los labios es el mismo y vos te ves parecido los labios carnosos son iguales son de eso si se lo muestro mi mamá dice que se hace así como como piquitos a ver la misma persona para los ojos son iguales la nariz pero cuántas veces estuviste romina si la terminación de la oreja la currita es igual para no hay por loco muy feliz bueno no no es igual es igual a quien a ver silvia pare pare chicos para ver silvia por favor silvia es un tema tan delicado felipe este quiero acompañarte no sabemos cómo termina todo esto pero estamos en la mitad quiero saber cómo te sentís que sentís y qué querrías que guardamos por vos qué bueno bueno gracias pero eso es complicadísimo para mí estoy en una cruzada que romina que no me admite realmente bien lo que lo que hizo o no hizo las cuantas veces lo hizo preguntar eso que eso querés que admita para para qué quiero saber cuántas veces para que pero para 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 ella no dijo porque te sacas los anteojos me pongo nerviosa con todo esto pero vos estuviste con víctor no pasó algo no no pasa estás enamorada de víctor no no estoy enamorada bueno fue un huesito digamos fue como un tachango claro una canita al aire no no fue igual si me dejaste mandar mensajes para 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 vamos una cosa te voy a decir algo de verdad que es horrible lo que estás haciendo porque si no es así estás humillando a tu pareja es el tipo que le da amor a tu hijo pobre cornudo que él cree que no 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 que él cree que es su hijo silvia fue la única persona que le preguntó cómo estás que necesitas o sea vos sospechas si tu mujer te engañó o no te engañó primero ahora sospecha si es tu hijo no es tu hijo ahora sospecha si se siguen viendo no se siguen viendo o sea tu vida no tiene una sola respuesta y si hay algo más hay no ni si hay algo más seguramente hay hay algo algo que este pibe no está diciendo que ella y si hay algo más que ella y si hay algo peor más y si ella nos anima a decir algo que nosotros no sabemos vos me estás cargando no pero te puedo decir algo mira para que para que estoy acá decime decime para esto acá para abrirte los ojos y si no sabes vos no sé yo y qué señor hermano no mirá no mirá cornudo no cornudo le decís él le grita a cornudo tremendo eh para 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 vamos vamos una cosa vamos una cosa yo te perdono si querés vos querés seguir conmigo ah soy no es un dulce no no sé igual vos vos no sé si seguís así lo que quieras pero eh te lo vas a seguir haciendo que hace uno y hace dos dejame tranquilo por lo menos no me estés así como callate Ana algo al respecto